Estamos recorriendo como estamos haciendo en todas las escuelas de San Fernando, ¿no? No hay una responsabilidad directa del Intendente, sino una responsabilidad indirecta. Es decir, las escuelas pertenecen a la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, ante la falta de muchas respuestas de la Dirección General de Escuelas, es decir, la municipalidad se hace presente, en lo que podemos solucionar lo solucionamos, en lo que no podemos hacer, bueno, somos gestores de los problemas. Acá hemos solucionado algunos temas de muebles y de las sillas de ruedas y esto siempre hay que agradecerlo al vecino de San Fernando, porque, digo, el Intendente no es que pone de su bolsillo para pagar todo esto. Esto lo paga el vecino a través de las tasas y nosotros debemos hacer eficiente el gasto como para poder rendir que el vecino esté conforme. Por eso, si siempre que yo recorro un colegio y se puede llegar con una solución, le agradezco al vecino de San Fernando que esa solución son ellos. Están haciendo todo lo posible para que las cosas salgan adelante y las escuelas tengamos lo que necesitamos, que desde hace tantos años no lo tenemos. Hubo una reunión con papás debido a todas estas necesidades que se estaban gestionando. Recién ahora esta nueva gestión en la que por lo menos nos está escuchando y está tratando de solucionar todo esto. Lo fundamental era este mobiliario adaptado para los alumnos motores. La escuela pública ha tenido poca inversión y, bueno, tiene muchas necesidades y ven que pasan los años y que no se solucionan los problemas. De esta escuela quiero felicitar a la directora que realmente uno viene y ve el colegio, lo limpio que está y se da cuenta del cariño que le pone la directora al establecimiento. Los padres reclaman problemas de seguridad, reclaman un problema de limpieza del barrio, reclaman distintos aspectos, bueno, que muchos están dentro de nuestro programa de gobierno, que lo estamos encarando, es decir, el tema de la limpieza es una lucha las 24 horas, el tema de la seguridad también, para eso hemos comprado los coches para la protección ciudadana, estamos haciendo las postas de seguridad, que acá en 212 y Frens va a ir una. La seguridad también es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, que nosotros estamos trabajando mucho para estar al lado, hacer trabajo de prevención y, bueno, y tener una... que el vecino pueda tener una calidad de vida mejor.